¿Por qué es mejor esperar? Lo que nadie te dice acerca del sexo. Por Dana Gresh. A Bob, quien está escribiendo conmigo una historia de amor yadá, para que el mundo pueda ver la misteriosa historia de amor entre Cristo y la Iglesia. Capítulo 1. Seamos realistas. Este libro no es para monjes espirituales. Si pasas más tiempo en la Iglesia conociendo la palabra de Dios que en el mundo y sus vivencias, probablemente no te gustará este libro. Es crudo y real. Si no puedes soportar palabras como masturbación, orgasmo y pornografía, deberías dejar de leer ahora mismo. Son palabras del mundo real que usan personas de la vida real. Francamente, desearía no tener que usarlas. Prefiero un tratamiento más sutil y poético de una sexualidad más romántica. Y obviamente de buen gusto. Considero que la Biblia, aunque no carece de instrucción sexual, ética y propósito, a menudo presenta el tema con palabras sugestivas, que no llegan a ruborizarnos gracias a sus modestas referencias a un regalo tan delicado. Así me gustaría escribir sobre este tema. Y así lo he hecho en libros anteriores. Pero no en este. No vivimos en un mundo modesto. Y la realidad es que no soy un monje espiritual. Y probablemente tú tampoco. Mi intención no es escandalizarte al abordar este tema de una manera más explícita que de costumbre. Y no creo que te escandalice. No creo que nunca hayas escuchado hablar de sexo oral o de chicas que se besan entre sí. Mi intención es ser pertinente y aportar algo de claridad práctica sobre las tentaciones comunes a las que lamentablemente te ves sometida en nuestra cultura. Creo que este también es el enfoque bíblico. Después de todo, considera las dos cartas que Pablo envió a la iglesia de Corinto. Si bien se tratan varios asuntos en estas cartas, aunque no estamos seguras sobre el contenido exacto de las cartas de la iglesia al apóstol, las cuales precipitaron su respuesta, parece ser que los corintios hacían muchas preguntas prácticas sobre el matrimonio y el sexo. Estaban en conflicto con la cultura promiscua que los rodeaba. Por eso se preguntaban, ¿es bueno casarse? Tal vez tú también te lo preguntes. Si el sexo es pervertido, ¿no deberíamos abstenernos también del matrimonio? Aquí se equivocaron bastante. Si mi cónyuge no es salvo, ¿debería divorciarme? El apóstol respondió sus preguntas, una a una, de manera clara, abordó sus incertidumbres y su confusión, lo cual deseo hacer por ti. Bueno, espero que podamos encontrar algunas respuestas juntas. Si tú haces tus preguntas y yo hago mi investigación, podemos fusionar ambas cosas para encontrar algunas respuestas a las preguntas que nuestras experiencias culturales tienden a plantear. Tú y yo vivimos en una cultura bastante promiscua, donde nuestra mente arde con preguntas sobre sexo. Y aunque realmente espero que desarrolles una gran teología sexual a medida que reflexionas en el contenido de estas páginas, también deseo que tengas una comprensión práctica de cómo vivirla. Así que he pasado mucho tiempo con mujeres jóvenes universitarias en conversaciones íntimas sobre las preguntas candentes que se hacen en su cabeza, las que el mundo trata de abordar en su lujuria sexual, pero las que a menudo la iglesia rehúsa responder. ¿La masturbación es pecado? ¿Cómo sé si él es el hombre indicado? Y si él tiene problemas de pornografía, ¿qué pasa si soy lesbiana? Y agárrate de tu asiento, hay más. Espero que estas páginas muy directas y prácticas te den las respuestas que necesitas para vivir lo que crees. Después de todo, ¿de qué sirve la teología sexual si no trata los problemas de esta época contemporánea donde no abundan los monjes espirituales? Entonces, ¿qué pasa si no soy un monje espiritual? ¿Soy una chica desenfrenada? No. Soy una mujer bíblica que ama la palabra de Dios y se deleita en ella todos los días. Soy una mujer pecadora que se regeneró gracias al amor perfecto de mi Salvador. Soy una esposa y madre honrada de servir al Padre en tales roles. Soy una autora con el poder del Espíritu Santo para escribir y vivir la verdad. Soy una mujer que de vez en cuando mira The Ellen Show y cree que Ellen es dulce, divertida y generosa. Y ahí es donde comienza a complicarse. Cuando mi ser íntimo que ama a Dios interactúa con un mundo real que no lo reconoce como Dios. Al igual que tú, estoy tratando de vivir mi fe en un mundo totalmente desquiciado. Por eso estoy muy contenta de haber encontrado absoluta claridad en la palabra de Dios. que nos presenta a ti y a mí una definición muy clara del sexo para considerar. Esta definición responde a todas las preguntas candentes y es muy apropiada para hoy. Cuando la descubrí, me resultó fácil aclarar la confusión sobre las cuestiones sexuales. Incluso llegué a comprender por qué, cuando era niña, me sentía inclinada a vestirme como una princesa y soñar que algún día vendría mi príncipe. Nadie me enseñó a hacerlo. Fue un anhelo natural de mi corazón, lo que me llevó a buscar al compañero de mi vida. Para mí, ese sueño llegó a su fin en un emocionante momento romántico de película. Asistía a la universidad y estaba enamorada. Habían transcurrido dos años, pero tenía un problema. Mi príncipe se iba a graduar. Mientras yo estaba obligada a seguir un año más en la universidad de Cedarville, mi novio Bob tenía una participación en la noche de despedida. Un divertido repaso teatral de los cuatro años de clase. Naturalmente, planeaba asistir, pero mi corazón estaba muy triste. En menos de 24 horas, él se habría ido y yo tendría que quedarme y pasar un monótono verano de clases. Después de un rápido bocado de la pizzería colonial, Bob y yo nos encaminamos a la capilla de la universidad. Yo me senté junto a algunas amigas y él se dirigió al sector detrás del escenario. Me reí durante gran parte de la noche, pero luego el doctor Jim Peeps y la profesora Meg Wheeler, maestros de ceremonia de la noche, comenzaron a mencionar a todos los muchachos que recientemente habían sido arrojados al lago Cedarville. Ese rito en el lago era la recompensa de cada muchacho por haberse presentado frente a su novia con un anillo de diamante y haber escuchado la palabra sí, un rito de iniciación codiciado por cada pareja universitaria, cuya actividad en el lago aumentaba justo antes de la graduación. Un anhelo me invadió mientras hablaban de todas las felices propuestas matrimoniales. ¿Cómo sería una propuesta de matrimonio? Se planteó la pregunta al público y yo comencé a imaginármela junto a la audiencia. Entonces Bob Gresh salió al escenario con una cajita de terciopelo negro entre sus dedos. Me empezó a buscar entre la audiencia mientras el reflector lo seguía. Mi corazón latía tan fuerte que estoy segura de que estaba sacudiendo el banco macizo de seis metros sobre el que estaba sentada y a todos los que estaban sentados conmigo. La tomaría de la mano, dijo mientras lo relataba con lujo de detalle a la audiencia y se acercaba a mí. Y la llevaría al escenario. Lo seguí mientras hablaba. Una silla me estaba esperando. Me temblaban las rodillas hasta que me desplomé sobre aquella silla. Entonces mi príncipe se hincó sobre una rodilla y tomó mi mano izquierda entre las suyas. Dana Barker preguntó mientras me miraba amorosamente a los ojos. ¿Te casarías conmigo? Hice una pausa. Me emocioné hasta las lágrimas. Ese momento me había dejado sin aliento. Al parecer, también dejó sin aliento toda la audiencia que ahora se había dado cuenta de que eso era real. Un joven de 21 años, enamorado, acababa de exponer su corazón a la aceptación o al rechazo. El único sonido que escuchaba era el fuerte latido de mi corazón y la respiración nerviosa de Bob. Finalmente, asentí con la cabeza y apenas pude decir sí. Bob deslizó un brillante anillo de diamante en mi dedo anular izquierdo. Luego, se puso de pie y sacudió su puño al aire en un gesto de victoria. El público en masa respiró hondo y luego se puso de pie en un vivo aplauso. Mi príncipe había venido. Recientemente se ha marcado un hito en mi vida, ya que hace más años que estoy con él de los que he vivido sin él. Y él se ha dedicado a enamorarme durante todos esos años. Nunca, jamás dejó de hacerlo. Muchacha, este es el tipo de hombre con el que quieres casarte. Estoy hablando del tipo de hombre que después de un largo viaje te da la bienvenida a casa con velas encendidas que te indican el camino a un baño de burbujas para que puedas relajarte. Estoy hablando del tipo de hombre que te lleva a la ciudad de Nueva York. Tras haber organizado una escapada de algunos días para visitar cada escena de tu película romántica favorita hasta que tu corazón se derrita. Me refiero al tipo de hombre que te envía mensajes de amor descabellados a todas horas del día. El texto más tonto del mes pasado fue Te amo más que las galletas rellenas con queso. A menos que sepas cuánto le gusta a este hombre las galletas rellenas con queso, no podrás apreciar un amor así. ¿Quieres este tipo de romance interminable? Está bien, menos las galletas rellenas con queso. Atrévete a acompañarme en la lectura de algunos capítulos crudos y reales sobre Dios, el sexo y el romance. Permíteme comenzar el próximo capítulo y retrotraerme unos años desde la increíble propuesta matrimonial de Bob hasta un tiempo cuando yo misma me hacía muchas preguntas. Gracias. 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 Gracias.